Bueno, aquí nos encontramos haciendo otra colaboración, Economía de las Ideas, Radio DEM 90.5. Como siempre, ya es nuestra costumbre, agradecemos a todo el equipo directivo y operativo para que podamos hacer estas breves cápsulas y en especial, como siempre, a mis amigos Gabriel Contreras, Sergio y Agustín. Para el tema de hoy me gustaría hablar sobre algo que escribí recientemente, titulado Confiamos o no en milisegundos, hablando de los seres humanos. Entrando al tema, tengo que confesar que no soy un individuo de fácil trato, pero puedo argumentar en mi favor que aquellas personas que se toman la molestia en conocerme, saben que pueden contar conmigo. No solo ser agresivo en mi trato o en mi comportamiento, pero no niego que puedo ser seco y reservado, aparte de ser un poco retraído del ambiente social o de la sociedad, adoptando esta postura debido a reconocer la realidad en cuanto al comportamiento de ciertos seres humanos. Es decir, me gusta pensar en un mundo tópico en donde se puede confiar en la gente, en donde la palabra vale y el estrechar manos refleja la fortaleza de un compromiso, pero tristemente la historia ha sido diferente. Y me refiero a todas aquellas decepciones que me he encontrado con familiares, amigos y conocidos, esos personajes truculentos que simplemente han sacado provecho de X o Y situación, pero no vale la pena comentarlos y sacar a relucir sus nombres en este andar, en este camino evolutivo. Escribo, bueno, hablamos de esto porque me llama mucho la atención un escrito, una investigación que se hizo en la Universidad de Nueva York, titulada Amígdala Responsivity to High Level Social Information from Unseen Faces y fue elaborada por Jonathan B. Freeman, Ryan M. Stollier, Zachari A. Ingresden, Eric A. Hemman y se publicó en el Journal of Neuroscience. En esa investigación se dice rápidamente que en milisegundos podemos decidir el confiar o no en una persona de acuerdo a las facciones que observamos en sus rostros. Entrando a detalle, un grupo de investigadores consiguió a 37 voluntarios 28 mujeres y el resto de hombres de un rango de 18 a 35 años a quienes se les mostraron 300 rostros reales y otros generados por computadora y cada imagen durando 33 milisegundos para su visualización. Los resultados nos señalaron que aquellos rostros con cejas elevadas y pómulos pronunciados son vistos como de confianza versus aquellos rostros con cejas bajas y pómulos menos pronunciados son vistos como individuos de poca confianza. De acuerdo al líder de la investigación, el Dr. Freeman, el ser humano cataloga a ciertas personas de poca confianza o de poca confianza, pues considera que pueden causarles daño o que pueden causarnos daño. Esto basado en los disparos que presentaba la amígdala cerebral, siendo una estructura muy importante dentro de nuestro comportamiento social y emocional. En este tenor, lo que se nos dice en esta investigación es que detectamos el miedo, una vieja respuesta inmediata de supervivencia presente en todos los seres vivos y reaccionamos aparentemente acorde a la misma, confiriendo o no confianza a cierta persona. Recordando viejos textos que un servidor ha hecho, y también como es, pienso, conocido por todos nosotros, tomándolo descrito en la red, en el sitio de HowStuffWorks, el miedo representa o se representa como un disparo neuronal dado ante una situación o estímulo en específico. Y bueno, nuestro corazón empieza a latir más fuerte, los músculos se tensan, la respiración se agita, y los pulmones permiten la entrada de más aire de lo tradicional. Las pupilas se dilatan, se agudiza nuestra vista. Entre todo esto, tenemos la conocida frase en el inglés de fight or flight, es decir, pelea o vuela o huye, haciendo referencia a enfrentar la situación o huir de la misma con el simple objetivo de preservar nuestra vida. Para el neutro neurocientífico e investigador pionero en el tema del miedo, Joseph E. Leducs, existen dos tipos de ciclos en este, en donde la amígdala puede llamársele la polea de acción dentro de esta emoción. Existen dos caminos para crear el miedo. El primero es llamado el camino corto y el segundo es el camino largo. El camino corto, nos lo dice Mark Siegel de la Universidad de Nueva York, tomando también la descripción de Leducs, implica el no tomar riesgos. Y tiene una respuesta de 12 milisegundos desde que se recibe la primera información en el tálamo, se procesa la corteza cerebral y se envía una señal a la amígdala para tener una reacción determinada. Así también se guarda y se recuerda gracias al hipocampo en el cerebro. En el camino largo, según Leducs, toma alrededor de 30 a 40 milisegundos en el proceso de lo que está sucediendo y puede ser considerado, de acuerdo al profesor Siegel, como el cerebro pensante. Aquí, antes de tener una reacción totalmente impulsiva como reflejo incondicionado, nuestra mente razona lo que está sucediendo para proceder a elegir el camino adecuado de acción. Bueno, después de todo esto y para ir cerrando, parece que me he equivocado en mi forma de juzgar a las personas y solamente me queda confiar en mi amígdala cerebral para catalogar el nivel de confianza de ciertos individuos nuevos con quienes me tope en mi andar evolutivo y tener cuidado en el acercamiento de aquellos personajes truculentos, familiares, amigos o conocidos que ya tengo bien identificados como no confiables y deshonestos. Muchas gracias. Los invitamos a visitar el sitio de economiedelasideas.mx Rodrigo Soto y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!